La oficina dice... Tu deber, ¿entiendes? El trabajo no deshonra, sino que ennoblece. La vida es un deber. El hombre ha nacido para trabajar. Entra, siempre hay trabajo aquí. Cuando vea a mis amos le preguntaré... Lo que son mil y dieciséis... ¿Por qué me pone una luz amarilla encima de la cabeza? ¿Por qué trabaja el minero? En la misma sepultura. Las leyes están hechas, la ley no escucha al pueblo paloma, que no, que no, que así que no trabajo yo. Hemos de hacer aflorar los trabajos invisibles, esos que tienen a una sociedad pero que no se ven, ni se cuestionan, y por supuesto no se remuneran. Nos referimos a todo lo que tiene que ver con los cuidados, y señaladamente a la mano femenina que ha sostenido y sostiene al... 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 Sostiene al...